Estamos de regreso con más información de última hora, información de último minuto, nos trasladamos directamente hasta el departamento del Progreso, donde se registra un accidente de tránsito. Vea usted este aparatoso accidente de tránsito. Sufren percance vial como José Adonías Ruano Estrada, de 43 años, piloto de una motocicleta, y también Isauro Elías, de 18. Fueron identificados las dos víctimas de un accidente de motocicleta sobre la ruta al Atlántico en el kilómetro 58. Esto es en jurisdicción del municipio de San Arate, departamento del Progreso. Esto fue lo que informaron los bomberos de la compañía número 70, que los trasladaron de inmediato al Hospital Nacional de Guastatoya. Los heridos se encontraban tirados sobre el pavimento a la par de la motocicleta, que estaba completamente destruida. Las imágenes hablan por sí solas de lo aparatoso de este accidente. La Policía Nacional Civil fue alertada y también alertaron a paramédicos del casco negro. Al parecer, los ocupantes de la motocicleta impactaron de frente contra un separador vial debido a que en el lugar se evidenciaba sangre mezclada con aceite derramado por medio de este transporte. Según los agentes, pues, se ignoran cuáles fueron las causas de este aparatoso accidente. Mire usted, estas imágenes realmente impactantes e impresionantes. Un charco de sangre con aceite, la combinación que podemos observar. Y al parecer, perdieron el control al momento de venir en esta motocicleta, en este kilómetro 56 de la ruta al Atlántico, y al colisionar, al chocar con estos separadores de concreto, se caen y es ahí donde sucede esto. Quedan los cuerpos tirados a media calle. Ya están siendo llevados directamente hacia el centro hospitalario más cercano para su recuperación. Gracias.